Una comisión de la Federación Sibaeña de Motoconcho, Fesimoto, encabezada por su presidente Rafael Mendoza, visitó este martes al general de la Policía Nacional en esta plaza nordeste, para plantearle el tema de la organización del sector en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Fíjense, Fesimoto viene haciendo un trabajo de organización continua hace varios años, y hemos llegado a un momento en que venimos en auxilio de las autoridades, visto que hay una pandemia de gente motoconchando acá en la ciudad, como chivo sin ley. Entonces, nosotros queremos el auxilio de las autoridades, porque queremos terminar de organizar este sector, mejor, sabe que fruto de que esta zona no tiene muelle, no tiene zona franca, no hay empleo o manía, todo el mundo sale a buscársela, ¿no? Como dicen. Entonces, pero no podemos permitir que porque haya razones, anden como chivo sin ley, vuelvo y repito, necesitamos que todo el que preste servicio de motoconcho, de libre, se registre. Así es, ese es nuestro motivo. El general Oliver Minaya se mostró en disposición de colaborar para que los motoconchos se organicen y ofrezcan un servicio más confiable en este municipio. Lo primero que pueden contar conmigo, 24-7. Yo soy policía, pero soy de los policías que me debo a la sociedad civil. O sea, lo que decía el Che Guevara, lo del pueblo para el pueblo, ¿verdad? Yo soy del pueblo para el pueblo. Entonces, mientras ustedes paguen impuestos, yo siempre estaré disponible para ustedes. Porque alguna vez, yo no sé, con cualquier comunicación conmigo, en qué ustedes nos pueden ayudar a nosotros en la seguridad ciudadana, y en qué yo puedo ayudar a ustedes en la seguridad ciudadana. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.